Maestro, fue mi profesor en tercer año de Derecho Internacional y amigo, ex presidente del Colegio de Abogados, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo un hombre muy querido en Guayaquil, respetado, ¿no? Me refiero al doctor Gastón Alarcón Elizalde. Hay un título de todas razas que tiene usted, que es el que lo he estado, lo he estado yo, digamos que patrocinando, él fue promocionando, esa es la palabra. Usted fue subcontralor en la época del presidente Roldós y de Osvaldo Hurtado, a la muerte de Osvaldo, de Osvaldo quedó, Osvaldo, pero del presidente Roldós y Hugo Ordóñez Espinosa era el contralor. Y para los que son de la edad de Lucía y yo, no que somos muy jóvenes, de alma por lo menos, probablemente no van a tener muy claro de quién se trata. Yo lo que quiero es que usted, mi querido Gastón, nos haga un poquito de historia con todo esto que ha pasado en la Contraloría, porque la idea hoy es que todos los contralores terminan presos, que todos los contralores son deshonestos, que todos los contralores terminan con problemas y que es un puesto más o menos que indeseable o para hacer billete. Gusto de saludarlos, buenos días. Bienvenido a I99, 98.9 y I99 TV. Muchas gracias por haberme invitado y estar junto a ustedes. Especialmente estoy emocionado porque siento la satisfacción de estar cerca de personas a las cuales muchos los conozco desde hace mucho tiempo. He tenido la suerte de estar junto a ustedes, Eduardo. Pero en todo caso, lo importante en este momento es lo que usted acaba de señalar. Lo que ha sido, desde su inicio, la Contraloría General del Estado y qué es lo que significa la Contraloría General del Estado para el país. Y dentro de eso, la historia de quiénes han estado frente a la Contraloría. Esa idea de que los que van a la Contraloría son algunas personas que no tienen ética, que no tienen conciencia de lo que es el país, de que no asumen la responsabilidad de defender los intereses del pueblo ecuatoriano, que no asumen la responsabilidad de llevar adelante el control, la inversión, el gasto de los dineros del Estado. Y entonces, eso no es verdad. Lamentablemente, en los últimos 14 años, permítame que me refiera de esa manera, es verdad que la Contraloría pasó a ser una entidad sujeta a la vista, a la orden y a disposición del gobierno central. Eso no es posible. Y no es posible, le digo, porque por experiencia propia, cuando tuve la oportunidad de estar en la Contraloría como subcontralor, una de las personas que me invitó a que cooperara con él fue precisamente el doctor Jaime Roldós. Jaime Roldós, que había sido mi compañero, amigo, ¿no? Y me pidió que lo apoyara. Pero yo, la única cosa que le dije es que yo de Contraloría sabía muy poco, pero podía aprender, porque nadie nació sabiendo. Pero en todo caso, en todo caso, no es solo aprender, no es solo conocer, sino tener el apoyo de una persona, de intachable valor económico, de intachable inteligencia, capacidad. Y yo, permítanme decir una cosa que quizás yo la entiendo de una manera. Ser estadista no es ser gobernante. Un comandante no es un cargo militar. Un comandante es la persona que dirige una patrulla, que dirige un cuartel, que comanda un cuartel, pero no es un cargo, no es un título militar. Los militares son, pues, sargentos, cabos, tenientes, capitanes, coroneles y generales. Tuve la oportunidad de formar parte de la Honorable Junta Militar que existía y que existió hasta el año 2008, casi, en que las personas que dirigían o que participaban de la Honorable Junta Militar eran el comando conjunto, los tres generales de las fuerzas, más el jefe del comando conjunto. Y además, la persona, el personal civil. Personal civil que eran las personas que representaban al Banco Central, al Ministerio de Economía, a la diócesis, arquidiócesis de la capital. Es decir, y entre esos estaba la Contraloría General del Estado. Y en la Contraloría General del Estado, el doctor Hugo Ordóñez, un hombre de intachable calidad moral, de una conducta excepcional, de una capacidad intelectual, de un profesionalismo periodístico, y además, un amor al país. Y eso, eso nos dijo, nos hizo a nosotros que quienes entramos a colaborar directamente con él, que tomamos esa norma de conducta para poder llevar adelante la defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano. Eso fue lo que nos pasó y hasta ahí, digamos, tengo la primera parte que quizás les estoy haciendo conocer y que muchos de ustedes la conocen y lo saben, en la cual, pues, el que habla estuvo muy cerca de el gobierno central, pero la diferencia que no he notado en estos 14 años, cómo es posible que un Contralor pase a ser un empleado directo del gobierno central y que solamente esté para satisfacer las exigencias, los reclamos, la orientación política y económica del Estado dirigida a defender una nueva tesis filosófica que apareció, lo que se conoció como socialismo del siglo XXI. Donde lo único que se busca en ese tipo de socialismo es que el Estado tenga la concentración de todos los poderes y dentro de eso, ustedes y todos conocemos la situación de países, países latinoamericanos, que están en una situación desastrosa como consecuencia de ese centralismo que no tiene ningún principio filosófico, sino el interés simplemente de la autócrata que en un momento dado está en el poder. Gastón, conversando con el doctor Gastón Alarcón Elizalde, hablamos, usted fue subcontralor en época de Jaime Roldó y de Valdurtado y siendo contralor Hugo Ordoño Espinosa, un hombre de mucha recordación por su valía y honestidad. ¿Alguna vez el presidente Roldó o el presidente Hurtado lo llamaron a usted o usted conoce que lo llamó a Hugo Ordoño a pedirle algo que no fuera propio de alguna cosa de sus funciones a decirle oye, hazlo de acá? ¿Ustedes hubieran permitido una de estas cosas? Bueno, en primer lugar no necesitaba permitirlo porque nunca lo hizo. Nunca lo hizo, y por el contrario cuando nosotros tomamos una decisión por supuesto no se la consultamos se la comunicamos al presidente y yo tuve varios casos en los cuales no comparecí pero lo llamé al presidente que me dé la oportunidad de contarle determinadas situaciones que se estaban produciendo en el país y lo único que el presidente me dice usted actúe como corresponde moralmente defendiendo los intereses de la ICE y eso hizo que en un momento dado un mal recuerdo que tengo haber solicitado la detención del alcalde de Guayaquil Antonio Hanna Antonio Hanna entonces eso pues no es una cosa digamos que me enorgullece ni nada por el estilo no había que hacerlo no había que hacerlo pero había que hacerlo y se lo hizo y el presidente nunca nos dijo que no nunca me dijo no hagan no tomen la decisión porque estamos tomando la decisión política política no es la ciudad más importante probablemente electoral sino que es la ciudad de Guayaquil en esa época todavía era el centro económico del país no me equivoco el presidente de la Suprema era Gonzalo Zambrano Palacios y me tocó por casualidad esas cosas que en la vida te dan y que no tienes tú otra cosa que cumplir con tu obligación el contralor se había ido de viaje y me había dejado encargada la contraloría que bárbaro y no me tocó tenía que yo tomar la decisión ¿no? y la decisión por supuesto cuando regresó el contralor y conoció lo que yo había hecho me dijo que estaba muy bien es decir para suerte mía coincidimos en todo sentido con la capacidad y ética moral que tenía el contralor gastón y duro ¿no? porque además un presidente guayaquileño de un periodista con notar no presidente presidente de los dos me refiero un alcalde que era conocido famoso la calle lo contó y la etapa de retorno a la democracia o sea todo era todo iba concatenado eso es importante la última parte que dicen ustedes ¿no? nosotros entramos el año 79 a la contraloría es un año en el cual terminaba el gobierno militar y como una cosa rara digamos pues y no rara sino normal en la historia política que los militares pues no es que estaban satisfechos contentos de entregar el poder ¿no? no pues no querían irse no querían y hubo pues ustedes recuerdan un tiempo durante el cual no se como que no se decidían a entregar el poder entre la primera y la segunda vuelta entre la primera y segunda vuelta tal vez lo que empujó fue el asesinato del economista Calderón también con el ministro de gobierno que era Jarrín Cagüeñas Bolívar Jarrín Cagüeñas Jarrín Cagüeñas entonces fíjense ustedes como la historia nos lleva en un momento dado a tener que tomar decisiones ¿no? que como te dije al principio como dije al principio para mí era sumamente duro solicitar la detención de mi alcalde eso ustedes comprenden que como le dijeron le dijeron usted hace un momento el alcalde de la ciudad principal del Ecuador para mí porque nací aquí he vivido aquí toda mi vida y he hecho mi vida aquí familiar y la vida profesional en todo caso pues solicitar algo como eso me fue durísimo pero había que hacerlo y como ustedes comprenden fue una cosa que teníamos toda la razón de una procesadora de basura que en Italia costaba 13 millones de dólares y teníamos una factura de 23 millones de dólares que bárbaro ¿no? entonces ¿cómo? ¿dónde salían esos 10 millones? ¿cómo salían esos 10 millones? pero el problema digamos lo que les voy a decir una cosa que solamente se conoce cuando uno está en una posición determinada cuando preguntamos en Italia ellos dijeron la venta nuestra es de 13 millones ¿no? pero le dijimos tienen una factura de 23 nosotros aquí en Italia no tenemos problema en darle la factura que quieran no puedo creer si es la primera vez que veo una cosa como esa dos cosas he visto en mi vida profesional una esa que en un país europeo creo que ahora en China se hace lo mismo pero allí me dijeron no nosotros la factura que usted quiera nosotros le mandamos la factura porque en Italia pagamos los impuestos sobre 13 millones que barbaridad si entonces si y te digo la otra cosa es que el otro día conocí una partida de matrimonio de Suiza porque estaba haciéndole un trámite a un a un suizo y le digo esto porque para mí es una novedad no sé para ustedes que la partida de matrimonio que ustedes solicitan aquí en el ecuador le sale completa de Suiza me llegó completa pero en 5 idiomas caracho porque en Suiza tiene 4 idiomas que yo sepa comparten no 5 porque el español bueno y era para acá pero en Suiza se hablan 4 idiomas debía haberme llegado en uno en el idioma de ellos en Gastón un temita para pasar Roberto Quintana en todo el tiempo usted conoce aparte de los dos últimos controlores hubo algún controlor de lo que usted recuerda que terminó que terminó con problemas terminó en la cárcel o fugado del país no ninguno ninguno una cosa muy importante es eso porque en realidad no los controlores han sido desde el primero en el año 1927 unas personas que tenían una alta calidad moral a más de su capacidad intelectual y profesional una calidad moral eran personas que tenían conocimiento de lo que significaba el control el control permute que yo insiste en eso porque soy una persona muy dedicada a este asunto del control creo que el control es la base para todo si no hay control ni en la casa se pasa bien en todas partes el control es una de las cosas que usted tiene que mantener por supuesto el control desde el punto de vista inteligente capaz organizado pero cuando el autócrata quiere manejar el control y el sistema autocrático entra a funcionar en un país es donde todo se pierde ahora eso me lleva a hacerle una pregunta doctor precisamente Gastón por favor Gastón me lleva a preguntarle ya mencionaba en 1927 presidencia del doctor Isidro Ayora Isidro Ayora cuando se crea la Contraloría General del Estado un listado de figuras muy prestantes que han ocupado esta función es solamente en ese momento porque usted menciona la autócrata pero en ese momento es el punto de quiebre donde de alguna manera se viene abajo la prestancia de la Contraloría o ya tuvieron algún otro síntoma antes como factor como factor de desgasto tal vez de de pérdida de la imagen que ha tenido la Contraloría felizmente todos los que estuvieron en la Contraloría cuidaron de la imagen de la institución desde el comienzo la institución pasó a ser una institución de control superior de los bienes del Estado y toda la vida eso sucedió unos más otros menos unos como el doctor Ángel Felicísimo Rojas que fue uno de los Contralores del Acal recuerdas tú porque somos de la edad 940 y algo 48 ¿verdad? 44 con la Gloriosa claro claro Arroyo el Río no después de Arroyo el Río viene Velasco claro Velasco Velasco y Barro la Gloriosa que no era ni muy ángel ni muy feliz ni muy rojo socialista claro socialista él fue el que dijo socialista no socialista así dijo él fue el que dijo que en este país ¿no? por donde se aplaste hay pus dijo eso fue una frase clásica de él ¿no? por ejemplo pues ya quien tuvimos la suerte de ser alumno de Ángel Felicísimo Rojas nos dimos cuenta de la capacidad intelectual de la capacidad poética ¿no? de escritor y la capacidad sobre todo moral y ética ¿no? del 44 al 46 aquí está acá también claro claro oiga solo para contar algo ni las dictaduras tuvieron el desatino de poner gente indecente en la Contraloría ni en esas instancias ni en las Cortes Supremas ni en las dictaduras perdón yo quiero quiero decir algo a lo que tú acabas de señalar efectivamente en la Contraloría siempre hubo personas de muy alto nivel ¿no? unos más otros menos el Coronel Armijos el Coronel Armijos el Coronel Armijos el Coronel Armijos también me parece Luis Hidalgo está el procurador Luis Hidalgo López no Germán Carrión tampoco aquí tengo la lista pues se las traje porque yo dije a lo mejor me van a preguntar por año claro entonces sí yo sé pero había que traerlo eso es parte de Germán Carrión Arciniegas del año 90 al 91 discúlpenme ay no me acuerdo debe estar aquí en la lista aquí está la lista y le he puesto unos puntitos rojos a la lista sí porque como que los considero los más sobresalientes en la historia y precisamente eso de juez de cuentas deviene de aquello el hecho de poder ejercer el control de la cosa pública sí y tú encuentras algo digamos este libro es posible que muchos no lo tengan a ver si lo mostramos a la cámara ahí está ok reseña histórica de la Contraloría General del Estado buen gobierno 1974 cincuentenario de fundación 74 dictadura del general Rodríguez Lara no todavía no está el tribunal 76 el tribunal 72 el 76 Rodríguez Lara tienes toda la razón bombita y vive todavía bombita claro y muy bien cómodo tranquilo no se mete en nadie en el mercado de Pujilí se lo encuentran todos los viernes de compra será el entrevistar le va a tener 90 y tantos años no accede no accede yo volví con él hace 4 años no accede no accede no fuera de cámara y solo un contralor que tuvo Pito pero no por contralor sino por la papa caliente que tuvo que manejar fue Juan Carlos Faiduti que lo comentamos ayer que igual que usted querido Gastón anda por las calles de Guayaquil igual que mi señor padre igual que el doctor Ernesto caminando sin ningún problema en cualquier edición sin ningún problema porque cuando tú eres así no tienes problema como andaba mi querido amigo también Julio César Trujillo que andaba sin nadie así igualito cuando uno actúa bien no tiene problema el doctor Gastón Alarcón anda por Guayaquil sol sin ningún inconveniente más bien a veces nos preocupa que porque nadie sabe donde va y en la casa lo apropo la ingeniera de tal palo está en la tía vamos 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 con el comentario Alberto si si adelante está don Javier está Jaime está Jaime a ver sigamos el orden entonces tú vas a preguntar Ramiro Lucía primero está Lucía acá Lucía Jamiro si porque ya me tengo que ir y Gastón la verdad es que ha sido un gusto escucharlo que le diría porque vemos que el tema de la corrupción lamentablemente está enraizada en nuestro país y no solo en el en instituciones como la Contraloría la Procuraduría Asamblea Nacional en todo hasta en la salud entonces que y vemos que los ladrones ya perdón no son solo los viejos sino que también jóvenes entonces que está pasando que está pasando con perdón no 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 por favor siga siga por favor sino también gente joven que se está lamentablemente ya yéndose para las líneas de la corrupción robando y esto deja mucho que pensar que está fallando la educación que está fallando tal vez haber quitado no sé materias tan importantes como lo veíamos en el colegio como cívica morales cosas que igual nos van formando nuestro criterio principios y valores que está fallando para que lamentablemente no solo sean personas mayores los que están tampoco llenos para la corrupción sino también jóvenes bueno yo creo que la observación suya es oportuna digamos yo creo que eso de que los planes educativos han sido cambiados y hay muchos no solo cambiados sino que se han eliminado materias importantísimas que creo que a todos los que estamos aquí nos las dieron en la escuela principios que nos dieron en la escuela nuestra profesora yo tuve una profesora que era durísima ¿no? bravísima la palmeta lo que acabas de decir efectivamente si uno llegaba y no llevaba el deber o se portaba mal en clase extienda la mano y le daban la regla yo no viví eso pero mi mamá si me contaba o sea que a su mamá es necesario hacer una revisión de los planes de estudio uno es importante que se incorporen como otra vez las materias que te dieron en la primaria estas materias como moral y cívica tú le preguntas en este momento a un joven cuáles son los símbolos de la patria y no sabe que antes te hacían aprender los símbolos de la patria y además de eso casi de memoria todo el himno nacional pero principalmente las tropas lugar natal usted lo que está diciendo lo que le pregunto es que se ha perdido el amor a la patria el otro día alguien me dijo mejor dicho mi hijo Eduardo papi me dijo tú dices que la patria el amor a la patria es una pasión es pues una pasión le dije yo pero papi la gente ha perdido eso me dijo porque ha perdido ahí está una explicación amor de patria comprende cuanto el hombre amar sus leyes su hogar y el honor que los defiende alfabeto para un niño brillante el alfabeto es una de las cosas que nos hicieron aprender de memoria en mi caso estoy hablando de hace 80 años pero también cambió algo y usted que es una chica joven una profesional porque es abogada es periodista es una chica tiene los desafíos hay un tema muy de querer hacer billetes muy fácil sin trabajar así es nadie quiere perdóname voy a hacer una rajarse joderse la gente quiere no quiere bajarlo como a usted le toca ir y a los jóvenes que van estudiaron se siguen preparando usted hace una maestría mi hijo Eduardo hace un doctorado las hijas de Ramiro trabajan los hijos de Jaime están o sea todos los chicos que están aquí que son jovencitos toditos están en sus estudios y siguen no gente quiere por eso es que le decía nos metemos al gobierno y nos hacemos un billete para arreglar y nunca más trabajar y listo y lo que hablábamos siempre nosotros como es que esos funcionarios públicos de la noche a la mañana tienen 3, 4, 5 carros cuando lo veíamos en bus y no ojo y no por desmerecer porque yo creo que cada persona tiene derecho a superarse y hemos visto grandes ejemplos si tú trabajas duro obviamente tienes derecho a tener tu carrito tu carrito del año pero y qué pasa con esos funcionarios que ya no solo tienen el carro del año sino que tienen el BM el Audi el otro carro y los ves viajando siempre en las mansiones aquí sino también en Miami en Salinas en Quito en Guayaquil ¿de dónde? pues con un sueldo pongamos 5 mil no hay cómo ni con 10 ni con 15 ni con 20 ni con 10 ni con 15 ni con 20 yo he hecho las operaciones Ramiro tú lo sabes Jaime Alberto la hemos hecho aquí nosotros que tenemos hijos sabemos con cuántas papas se hace un locro esa es muy buena la pregunta sí, sí esa es la pura y neta verdad lamentablemente alguna vez escuché a alguien que le decía a su hijo te felicito porque vas a ser profesional y cuando seas profesional trabaja y haz plata y si no tienes cómo trabajar haz plata chut qué horror clarito estamos equivocados todos nosotros no, no viste viste que le está diciendo toda la historia de una persona lo que tú dices anda y trabaja honestamente pero si no puedes honestamente haz plata qué horror entonces esas cosas digamos son las que en realidad nos perturban en este momento a quienes como todos los que estamos aquí vemos una descoordinación en la sociedad y no le echemos la culpa a la pandemia no le echemos la culpa al sistema económico que por supuesto afecta muchísimo acabo de escuchar yo que hay como dos millones de personas desempleadas y que se va a hacer un bono para cuatro millones de personas entonces esas son cosas digamos que las usa el sistema de gobierno que hablaba yo hace un momento de la autocracia para tener a la persona bajo su control de esa manera de tenerlo bajo su control pero de ahí digamos yo creo que estamos precisamente en el momento justo en que la colega nos ha dicho lo que debemos hacer tratar de revisar nuestra conducta como ciudadanos si es Javier Segarra Torres y luego Jaime Velázquez Javier Segarra Torres al otro lado de la plataforma Gracias Eduardo Doctor buenos días un gusto tenerlo y poder conversar con usted la verdad es que le tengo dos preguntas muy concretas ¿qué es lo que se debe hacer en nuestro país para elegir un contralor con ética con moral con responsabilidad con profesionalismo hoy en día después de 14 años de vivir contralores prófugos y metidos en casos de corrupción Javier podría replicar la pregunta porque no se escuchó muy bien por aquí ok ahí me escucha perfecto perfecto ok gracias doctor por estar con nosotros un gusto poder conversar con usted dos preguntas muy concretas doctor la primera ¿qué es lo que se debe hacer en nuestro país para elegir a un contralor con moral con ética y no metidos en casos de corrupción o prófugos de la justicia en el Ecuador? yo creo que una de las cosas principales es que se estudie y se conozca la conducta de esta persona en la vida social ver cómo ha actuado cómo ha obtenido hablábamos de bienes cómo ha obtenido sus bienes y que los ha obtenido honestamente y que los tiene con todo derecho por un ejercicio profesional honesto porque en realidad le diría yo que el 90% de los ecuatorianos son gente honesta honrada trabajadora lo único que necesita es el momento que le den la oportunidad de cumplir con sus obligaciones pero de ahí digamos yo quisiera pensar que debe ser la designación de un contralor en base a una a un grupo que escoja el presidente de la república porque yo quiero pensar que el presidente de la república tiene que ser debe ser una terna gastón yo diría no una terna un poco más de una terna un poco más de una terna que sean de 5 a 8 personas que le pongan a disposición creo que el consejo de participación ciudadana es el nominador el nominador y de eso les quiero decir algo para ver si lo solucionan el problema en este momento y lo otro doctor para que de esos 10 de esos 8 10 escoja a la persona que debe dirigir la Contraloría General del Estado porque eso es lo que se decía en un momento la lista que tienen ustedes aquí se las he puesto a la vista de los contralores todos ellos todos ellos son personas que han trascendido honestamente muchos más otros menos pero en todo caso los más importantes se los he señalado nada más por haber tenido la oportunidad de conocerlos personalmente pero de ahí tenemos nosotros y yo confío en mi pueblo en el pueblo ecuatoriano que es un pueblo de gente honesta trabajadora yo quisiera que eso suceda para trasladarle la responsabilidad de la conducta del Contralor al primer ciudadano del país y el Presidente de la República si Javier te decías algo tú la otra la otra inquietud doctor la otra inquietud doctor es cómo salimos de este vacío legal en el que se encuentra la Contraloría debe la Asamblea interpretar una ley yo creo que coincido con algunos políticos o personas estudiosas de la política que si usted es el ente nominador usted es el ente nominador tiene la capacidad para como en el caso actual destituirlo y nombrar a su reemplazo porque es el ente nominador y no esté trasladando esa responsabilidad a la Asamblea a personas que tienen intereses políticos muy distantes entre ellos pero tiene que ser el ente nominador que cogiendo del nombre de las uno de las diez personas que ponga o de las ocho personas o las personas que ponga el Presidente pueda escogerse al Contralor porque así era antes una terna mandaba el Contralor el Presidente a la Asamblea al Congreso y de ahí se elegía al mejor se supone y siempre eligieron eso está claro doctor mi pregunta es por el vacío legal existente hoy no hacemos la misma situación porque la ley está incontrolada del Contralor Subrogante la disposición del 330 si no me equivoco de la ley orgánica de la Contraloría señala que el Contralor nombra al Subcontralor yo creo que el hecho estuvo originalmente bien pero yo tengo una duda y una cosa que me molesta puede una persona con capitis diminucio tomar decisiones sobre la institución tan fundamental como es la Contraloría el estar privado de su libertad en que estado se encuentra esa persona desde el punto de vista político social y jurídico está con una capitis diminucio y si no tiene la capacidad lo dije yo ayer acá por eso estamos y comentamos legal o sea lo que dice usted es lo que coincidimos en todo normalmente había un Contralor tenía dos personas abajo de él en la Contraloría el Subcontralor y el que venía ellos han hecho nada más que la sucesión como la regla el problema es de legitimidad puede un Contralor que está como usted dice capitis diminucio que está preso hacerlo legalmente puede pero moralmente la legitimidad no es la misma no obstante ya ayer vimos en la asamblea que parece que ha habido humo blanco con la renuncia de Pablo Serli y van a dejar como debían esto lo que hay que hacer es ese concurso lo más transparente posible y que no se lo haga de una forma que haya dudas sino que se elija realmente a quien se tiene que elegir a gente prueba moral y con capacidad y diligencia yo estoy de acuerdo con eso pero pero mientras tanto la Contraloría está sin dirección está sin un Contralor por eso es que repito si usted el ente nominador tiene la capacidad para poder encargar la administración de esa institución mientras se tramita el concurso usted y yo nos quedamos en derecho administrativo anterior esto con la invención del Consejo de Participación Ciudadana cambiaron las reglas del juego y cambiaron los organismos yo voy a coincidir con usted y perdón que me le robe el turno en esta pregunta Jaime voy a coincidir con usted que la responsabilidad política de la nominación del Contralor debe de recaer en el Presidente de la República debe de recaer porque si todo un pueblo ha escogido a un mandatario debe de recaer en él y él debe procurar escoger al mejor hombre que tenga el país como sucedió en el pasado tenemos los ejemplos antes del 79 la pregunta es la pregunta es la que hacía el pájaro Fuebrez Cordero en qué momento se jodió la Contraloría alguien me dijo una cosa una vez una vez que usted no sé cómo la piense en arca abierta el justo peca Jaime Velázquez por favor gracias Eduardo doctor la verdad es que escuchándolo hijo de Ernesto Velázquez pero es ingeniero no es abogado yo podría estar de Contralor de lo que se pierde oiga doctor la verdad es que yo ayer les ponía algunos ejemplos a mis compañeros de que la Contraloría no sé en qué momento perdió su norte pero que a los funcionarios públicos que debería hacer un apoyo la verdad no es el apoyo que debería hacer sino más bien es la piedra en el zapato para cualquier director administrativo de una institución es decir le ponen las cascaritas para que uno caiga le voy a preguntar esto usted está de acuerdo que se haya quitado ese informe inicial que no traía ningún tipo de consecuencias en una contratación pública pero era un requisito por parte de la contratación en su momento que fue abolido después yo no estoy de acuerdo con eso porque viví digamos viví una época en que había las tres formas de control control previo concurrente control final en control previo dentro de la comisión que analizaba los contratos uno de los vocales de esa comisión era el representante de la Contraloría y tuve le diría yo un sinnúmero de ocasiones en que la persona designada por nosotros para que intervenga en una en un proceso perdón usted me está hablando de la comisión técnica es decir en la comisión técnica había un representante o no no es la comisión de la comisión en la comisión técnica no en la comisión de designación de la persona que o de la persona natural o jurídica iba a ser contratada ok si entonces y tú te digo lo que te voy a decir es una cosa muy personal porque me tocó verla y sentirla en que el delegado nuestro llegaba y me decía doctor yo no puedo seguir en esa comisión porque están haciendo esto esto y el otro y yo no estoy de acuerdo con eso hágame un favor cámbienme de la comisión pero llevar responsabilidad o no si llevar responsabilidad el delegado de la Contraloría o no claro porque eso se abolió pero tenía que votar en la comisión correcto estoy de acuerdo entonces tenía la responsabilidad de la representación que tenía nuestra y además la responsabilidad personal del resultado de la contratación es decir que usted si estaría de acuerdo no se regresara a lo mismo claro tiene que haber los tres pero no lo que era antes es decir un informe técnico que tenía que pasar la contratación pública pero sin ningún tipo de sustento no había ningún tipo de riesgo por parte del Contralor en la institución más bien debe ser parte de eso para que justamente reciba las sanciones igual que el resto de la comisión que contrata por eso mismo que nuestro delegado generalmente venía contaba lo que estaba pasando y nos pedía que no podía ser y te digo pues por ejemplo el agua potable de Cuenca me pasó eso y tuvimos que cambiar al ingeniero vocal nuestro presente en la comisión porque me dijo cosas que no estaban de acuerdo con la forma de ser y de pensar del señor Contralor y como dicen en mi tierra extraña Manaví del suscrito que habla clarito solamente agradecerle a Gastón Alarcón tengo algunos mensajes de gente que nos ha escrito escuchándolo por supuesto esto se va a subir en las redes Alberto Valverde lo saluda a Gastón Alarcón es amigo de la casa su hijo también es amigo de la casa mi buen amigo el criminalista el abogado Gastón Alarcón o Bando saluda también por otro lado Luis Alberto Juan Carlos Galín manda saludar Azucena dice que le ha gustado mucho la exposición y que se lo ve muy bien en fin Darwin desde la capital de la república nos está escuchando a través del www.in99.com no sé si nos está viendo la arroba lo que dice es sencillamente buen entrevistado buenos conceptos ojalá todo mejore Juan Carlos de otro lado dice tronco de personaje en fin buenas noticias todo el mundo lo manda a saludar querido amigo muchas gracias a todos y lo único que siempre he hecho digamos es decir lo que he pensado y he actuado tal como lo he sentido y por eso pues estoy siempre en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano de sus bienes y el control les repito es cosa fundamental que tenemos y que debe emplearse en el país y creo que el presidente de lazo debe comenzar a organizar directamente lo que se conoce como control gubernamental muchas gracias vamos a apagar el corte comercial despedimos Roberto Jaime vamos al corte y regresamos con la parte final despedimos al doctor Gastón Alarcón Elizalde hemos tenido